Mi gente hermosa, porque tú me has pedido este grupo, por aquí te traigo agua marina, todo el mundo me dice que este grupo es espectacular, ya yo reaccioné a este grupo, pero fue en el concierto de Christian del grupo 5, entonces yo le presté más atención al grupo 5 que a este grupo, ojo, no fue que no escuché como cantaban, pero como era el concierto del grupo 5, saben, me fui más como por ese lado. Pero ahora vamos a reaccionar a esta banda agua marina sola y vamos a ver qué tal cantan y cómo se escuchan su cumbia. Recuerda por favor dejar tu like, recuerda suscribirte y también decirte que voy a tener que parar por motivos de copyright varias veces y quizás modificar el video y ponerle alguna letra en la pantalla para que no me dé copyright. Yo sé que eso se ve horrible ponerle esa letra, pero el copyright señores me gana demasiado. Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse por favor, dejen su comentario. Vamos allá con agua marina. Ok, me impresiona mucho que el cantante es una persona ya mayor. O sea, que este grupo se le ve que tiene muchísimos años y que la gente le encanta. Me gusta la manera en que el señor está engolando la voz. Para la persona que no sabe lo que es engolar, es como poner la voz gruesa. Oye, la gente se divierte mucho en Perú con las bandas de cumbia. Cuando llegue, cuando llegue ese día. Al verte de rodillas me burlará de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú empiezas a sufrir. Vas a sufrir. Y aunque te veas llorando. Y tú me veas llorando. Te gritaré que no. Me gusta mucho la manera en que el señor canta, se escucha muy bien, la voz muy limpia. Y también me gusta que la banda suena pero limpiecita, señores. Ese sonido está muy bueno. Aquí vemos que esta modelo parece que pertenece, no sé, a un canal de televisión. Está gozando muchísimo. Esos coros me encantan. En una reacción del Grupo 5, yo dije que esos coritos así, como con la voz media añeja. Esa voz como le metían a la salsa de antes. Suenan genial. Álvaro Ya verás que pronto la apagarás Y aunque te vea llorando Y tú me veas llorando